Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de cara a la temporada que está terminando Los Lakers se hicieron algunas cuantas incorporaciones, de hecho el roster fue prácticamente todo nuevo Y ahora, después del fracaso que fue esta temporada a decir verdad, toca resolver quienes se quedan y quienes se van dentro del equipo angelino Y es lo que me gustaría hacer en el día de hoy, dar mi opinión sobre que jugadores creo yo se tendrían que quedar Y quienes no tanto respecto a esta próxima temporada que se nos viene por delante Y comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo Y empecemos en gran, digamos, empecemos por el Big 3 del equipo angelino Empecemos viendo quienes de los importantes se tienen que quedar y quienes no A ver, LeBron James, uno que es bastante, bastante puesto en la lupa usualmente Pero que yo creo que es un jugador que es intraspasable, salvo que los Lakers quieran romper todo y reconstruir En ese caso, bueno, sí, si los Lakers lo que quieren es seguir, digamos, siendo el equipo candidato Que pudieran llegar a ser, o que fueron al menos hace un par de años, y el año anterior bastante también Y siguen, digamos, con intenciones de llevarse el anillo Obviamente LeBron se tiene sí o sí que quedar Ha hecho una temporada brillante, además LeBron nada que objetar a LeBron James 30,3 puntos por partido, 8,2 rebotes, 6,2 asistencias Tirando además muy bien, la verdad LeBron es una obviedad, pero se tiene que quedar en el equipo Russell Westbrook A ver, está claro que creo todos lo tenemos en conciencia la situación de Westbrook Y está claro que todos los que somos de la Lakers creemos seguramente que Westbrook se tiene que ir Eso está clarísimo La cuestión es la siguiente, ¿qué es lo que te van a dar por Westbrook? Yo, si me preguntan, a mí, yo lo cambiaría por literalmente cualquier cosa que tenga Contrato solamente por un año al igual que él Ejemplo, John Wall Por John Wall lo cambiaría Westbrook, sí Si no tengo que dar nada arriba, si no tengo que dar un pick ni nada Por el estilo, lo cambio, no tendría problema Ya si tengo que, qué sé yo Traerme a jugar como Hayward que le quedan dos años de contrato O alguna cosa así por el estilo Es más complejo Ya alguna gente sueña con que el traspaso puede ser, no sé, por Brogdon y Body Heal O cosas así por el estilo, eso es una locura O sea, es imposible de pensar, eso no va a suceder Pero bueno, por lo que te pueden dar, por Westbrook La verdad es que muchas opciones no tenés Dicho esto, si lo que te van a dar es un poco más nocivo, digamos O si te genera un cierto malestar durante los próximos años Porque es un jugador que va a tener muchos años de contrato Y que es más o menos igual de tóxico que Westbrook Prefiero quedarme directamente con Westbrook Y realmente, bueno, a ver si este año funciona Y en todo caso, si tampoco funciona, ya el año que viene Westbrook se irá Y te quedará un montón de espacio salarial libre Como para atraer agentes libres de calidad de cara a la otra temporada De parte de Anthony Davis La verdad yo a Anthony Davis tampoco lo traspasaría Sé que hay muchos que sí piensan que debería ser traspasado El problema para mí es el siguiente Yo no estoy en contra de un traspaso de Anthony Davis No al 100% al menos Pero creo que este no es el momento para traspasar a Anthony Davis Anthony Davis viene de una muy mala temporada Estuvo lesionado prácticamente toda la temporada O sea, jugó 40 partidos Jugó menos de la mitad de los partidos disponibles 23,2 puntos nada más Menos de 10 rebotes Tirando 18,6% desde el triple Terminó la temporada lesionado Es el peor momento de la historia para traspasar a Anthony Davis No te van a dar nada que tenga un gran valor por Anthony Davis Reitero, no estoy muy en desacuerdo de traspasar a Anthony Davis Pero sí es que estoy en desacuerdo en traspasarlo ahora Si Lakers espera traspasarlo Si Lakers lo que va a hacer es tratar de buscar alternativas O lo que sea Bueno, ponelo a Anthony Davis Que juegue un par de meses Reza para que se mantenga sano Y después que vuelva a tener un rendimiento medio similar A lo que él puede llegar a dar Ahí sí traspasalo Pero no ahora La verdad que para traspasarlo ahora Y que te vayan a dar un par de jugadores de rol Porque no te van a dar gran cosa por Anthony Davis Reitero Preferible casi que quedártelo directamente Y ya está Y bueno, rezar que esté sano Reitero, porque si Anthony Davis está sano Es un jugador muy bueno Es muy bueno Davis cuando está sano El problema es que claramente nunca está sano Entonces a partir de esto Realmente creo yo que no es el mejor momento Para hacer un traspaso por dicho jugador Pero vámonos ya al siguiente, digamos A los jugadores más de rol Más a esos que han llegado a Lakers a ganar el mínimo A ganar un par de millones de dólares apenas Con la intención de buscar el anillo Con la intención de buscar otras alternativas Quizás otras cosas Hay varios, la verdad, hay varios casos Sinceramente Que se dieron a lo largo de la temporada Que se yo Ellington Howard El propio Carmelo Que vino a jugar con su amigo Lebron Y a ver si se podía llevar un anillo Ariza Que volvía a Lakers también Hay un montón realmente Y dentro de todos estos Me gustaría empezar con Carmelo Anthony A mí Carmelo la verdad Es un jugador del que no soy muy fan Debo confesar Y la verdad es que es cierto Carmelo tiene sus momentos En los que en ataque está enchufado Pero Carmelo defiende tan mal Que sinceramente Yo preferiría dejarlo ir Y traer alguna otra cosa La verdad Es un jugador además Que tiene ya 38 años Lakers debe imperiosamente Bajar la media de edad Un jugador de 38 años Ya no Por favor Ya no Y si es cierto Que ha tirado bastante bien Ha tirado un 37,5% de triple Ha tirado no tan bien de campo Apenas un 44% No es muy buen número La verdad Pero en general No ha estado mal en ataque Pero claro Como les digo Es un jugador que en defensa Te deja tantos baches Y que realmente No entiende tampoco El juego de equipo Es algo que no se le da bien A Carmelo O sea No te sabe jugar un sistema No sabe posicionarse No es un gran pasador de pelota Entonces la verdad Que no me termina de convencer Si hubiera hecho Una un poco mejor temporada Tirando quizás un poquito mejor Con algunos puntos más Bueno Podría ser conversable Pero la verdad Es que esos 13,3 puntos Que ha promediado Con todos los defectos Que yo le veo No me terminan de rentar Realmente No me terminan de servir De todo sinceramente Y preferiría dejarlo ir No creo que sea un jugador Que vaya a ser factor De cara Menos a la próxima temporada Ya con 38 años Y pico Que va a tener cuando empiece O sea No Prefiero yo Lo dejaría sinceramente ir Howard Howard es todo un tema Porque Howard Ha llegado a Lakers Como para volver a ser Ese pivot importante Que había sido La temporada pasada Y yo creo que Howard Podría llegar a ser Un jugador medio interesante Quizás Siempre y cuando Lakers no consiga Algo mejor en el mercado Si no hay nada más Si no hay absolutamente Nada más Yo creo que Howard Se tiene Se tiene que quedar Yo me lo quedaría Un año más Lo firmaría por un año Y vería a ver qué pasa Si Lakers está en posición De firmar a alguien Digamos Algún pivot Con algún dinero Que haya por la vuelta Que alguien Que quede ahí Digamos Que va a ser complicado La verdad Hay que decirlo todo Va a ser difícil Si se queda Westbrook Y sigue todo más o menos igual No va a haber mucho dinero Para firmar un pivot Pero alguno quizás Pueda llegar a ver en el mercado Capaz que buscar alternativas No estaría mal Pero si no se encuentra nada La verdad es que Dwight Howard Debería ser Para ser el pivot Suplente del equipo Para darte unos 20 minutitos Que no juega Anthony Davis No está del todo mal No está tan mal Así que bueno La verdad que no No me parecería Tan desacertado Que se quede Si no se encuentra Algo mejor Ellington Wayne Ellington Wayne Ellington Es un caso Creo yo Similar al de Carmelo Aunque Wayne Ellington Si sabe posicionarse mejor Si sabe Jugar un sistema Digamos que lo puede llegar A encontrar eventualmente Para tirar un triple Pero la verdad es que No ha sido factor Esta temporada Ellington tampoco Ha jugado pocos partidos Cuando ha jugado Ha jugado más o menos No ha estado mal Del todo la verdad Pero tampoco me parece Que fue ese triplero Digamos que necesitabas Para que tu equipo De un salto de calidad No lo fue Claramente no lo fue Tira un 39 39% 38,9% Para ser más exactos 39% es del triple No está mal La verdad que no está mal Se podría llegar a esperar Un poquito más también Pero la verdad es que no No entran a la ecuación Y lo mismo O sea Lo mismo que con Carmelo En defensa Ellington es tan malo Que realmente no te queda Mucho por hacer Yo creo que la ecuación Necesita bastantes Tres ideas Es decir Jugadores que tienen triple Pero que defiendan también Jugar un triple Donde te da solamente Te da solamente el triple Entonces esto me deja Como medio Con sabor de boca Medio agridulce Respecto a Ellington Es un jugador Que reitero No defiende mucho En ataque tampoco Sabe generarse su tiro Simplemente está como Para intentar algún triple Cuando alguien le pasa A la pelota En condiciones de De bueno De acierto Digamos En buenas condiciones Para ellos Condiciones propicias Y la verdad es que Te da poquito más Ellington Para mí es un no Para mí al menos Es un no DJ Agustin DJ Agustin llegó Al final de la temporada Para el Lakers Y la verdad que No me disgustó del todo Yo sinceramente A DJ Agustin Creo que me lo quedaría Miren lo que les digo No sé si no me lo quedaría Porque como les digo Jugó poco en Lakers La verdad En Lakers llegó a jugar ¿Cuánto? A ver 21 partidos En los que disputó 18 minutos Por encuentro No estuvo del todo mal Realmente Tirando bastante bien Tiró un 42,6% Desde el triple En Lakers Los partidos que jugó Para mí no estuvo mal Sinceramente No estuvo nada mal Se hizo cargo del ataque Puede ser un revulsivo Desde el banco Es un juego correcto No es nada espectacular Obviamente Pero es un juego Que te puede dar alguna Que otra cosita Por allí en la vuelta No defiende especialmente mal Tampoco No es un gran defensor Pero no defiende especialmente mal Qué sé yo No sé Dentro del final de temporada Horrible que tuvo Lakers DJ Austin fue como Dentro de los más destacados Más o menos Así que creo que me lo quedaría A ver Me lo quedaría Para que sea el jugador Número 12 13 14 Del plantel No va a ser el sexto hombre Ni titular Ni nada por el estilo No sueñen Pero sí que para tenerlo ahí Digamos No me parece mal Tiene una cierta experiencia Qué sé yo Algún que otro jugador de experiencia Está bien No me gustaría Llenar el plantel De jugadores De 38 años Como el año anterior Como este Que estamos diputando ahora Pero sí que Alguno No está mal de todo La verdad Yo lo vi bastante bien Lo vi con bastante Combustible en el tanque Todavía Avery Bradley Por su parte Es como que bueno Lo vi bastante Bastante Flojo esta temporada Según lo que yo esperaba Sinceramente Esperaba muchísimo más de él Pero creo que lo traería De nuevo también A ver No va a haber mucho más En el mercado Y Laika necesita jugadores Por el mínimo Y a Bradley lo conocen La verdad es que a Bradley Lo conocen No ha estado Tan mal tampoco Ha tirado un 39% De 3 puntos Defendiendo muy bien O sea No está tan mal Yo a Bradley sí que lo traería De vuelta por el mínimo Y que bueno Con este nuevo sistema Que tendrá Laika Así que una temporada Completa y más tranquila Quizás pueda llegar a ser Un jugador medio interesante Yo jugaría una carta Digamos Obviamente también Por el mínimo Por el mínimo Pero lo traería A ver qué pasa Bacemore es un no rotundo Bacemore es un Absolutamente no De ninguna manera No Bacemore Ni de casualidad Bacemore ha disputado 39 partidos Con los Lakers Esta pasada temporada Tirando un 32,4% De campo 32,4 3,4 puntos 0,9 asistencia O sea Un desastre total No me gustó nada La temporada de Bacemore Nada Un Bacemore que dejó pasar Más dinero En Warriors Para llegar a Lakers Y que la verdad Su rendimiento fue Pauperrimo Sinceramente O sea Bacemore es un no seguro Ni de casualidad Sinceramente Ni de casualidad Que ni piensen En Bacemore Por favor Y que lo dejen ir Nomás Que haga él su vida Que vaya al equipo Que se interese en él Y listo Para mí Bacemore Es un rotundo No No sé qué piensan ustedes Pero para mí Bacemore Es de los que tengo más claro Respecto a la situación No Absolutamente no Fue de lo peor O lo peor quizás De la temporada Para Los Ángeles Lakers Otro que está por aquí Es Stanley Johnson Que podría llegar a ser El Laker O Stanley Johnson Yo creo que deberían quedárselo La verdad Stanley tiene 26 años Le ha dado un cierto Salto de calidad A nivel físico Desde que ha llegado A Lakers No lo ha hecho nada mal Jugó 48 partidos 6,7 puntos 3,2 rebotes Es cierto No es un muy buen tirador Es cierto No es un jugador Muy espectacular No es un jugador En ataque increíble Ni nada por el estilo Muy lejos de eso Muy lejos de eso Pero claramente Es un jugador Que le pone muchas ganas Le pone mucho entusiasmo Mucho amor propio El problema para mi gusto Con Stanley Johnson De parte de Lakers Es que fue titular Muchos partidos Claro Si vos tenés de titular A Stanley Johnson Está claro Que muy bien No te va a ir Es una obviedad No es Stanley Johnson Un alero titular En un equipo campeón Claramente que no Pero para tenerlo allí Como jugador Número 9-10 En la rotación La verdad es que No estaría mal La verdad es que No está mal O sea Viniendo desde el banco Muchas ganas Mucho entusiasmo Necesitas un buen defensor Largo atlético Stanley Johnson Puede llegar a serlo Por lo que realmente No me parecería mal Que se quede Stanley tampoco Stanley jugó unos cuantos partidos Fíjense ustedes 27 partidos de titular Jugó Stanley Johnson En el Lakers Un montón Realmente lo que les decía O sea No podés aspirar a demasiado Con Stanley Johnson Como tu valero titular Pero si que es un jugador Que te puede dar Algunas cositas interesantes Por allí de a ratos Y te puede dar unos 15 minutos De calidad Creo yo Con muy buena defensa Y bueno Si está acertado Desde el triple Que ha tenido algunos partidos En los que ha estado Bastante bastante bien Es un jugador Que te puede dar Cositas muy pero que muy buenas Malik Monk A ver Malik Monk está claro Que es un sí rotundo Está claro que es un sí absoluto El problema es que claro Lakers no tiene tanto dinero Como para pagarle a Malik Monk Luego que quizás Otros equipos le paguen Lakers lo que va a tener Es la mid-level exception De nivel impuesto de lujo Que estamos hablando De 6,2 millones al año Y seguramente Malik Monk Reciba mejores ofertas Si Malik Monk Está dispuesto a tomar Esa oferta de Lakers De 6,2 millones Yo la usaría en él Sin duda Porque ha sido De lo mejor del equipo Se ha puesto el equipo Al hombro por momentos La verdad Cuando nadie esperaba Demasiado de Malik Monk 39% es del triple 47% de campo No es muy buen defensor Está claro No es muy buen defensor Pero esto no quita Que pueda llegar a ser Un sexto hombre importante Lo que sí me genera duda Es que si Lakers Con esos 6,2 millones De impuesto de nivel medio Digamos O de mid-level exception De impuesto de lujo Si pudiera traer algo Que haya en la vuelta Que anote Quizás un poquito peor Que Malik Pero que defiende Un poco mejor No sé yo Que puede haber En el mercado Eso ya va a quedar Dentro de unos días Cuando empecemos A hablar un poquito más De la agencia libre En sí Vamos a hablar Mucha de esas De esas cuestiones Pero realmente A ver Malik Monk No está mal O sea Yo lo traería Fue de lo mejor De la temporada Si pudiera quedarse Malik Monk Para mi gusto Sería ideal Completamente ideal Así que veremos Qué sucede con esto Horton Tucker Yo a Horton Tucker Creo que lo traspasaría En búsqueda de algún Que otro jugador Por allí en la vuelta Que me pueda dar Alguna que otra cosita mejor Horton Tucker Es un jugador Que necesita un poco La pelota en sus manos Para resolver Es un buen defensor La verdad Es bastante largo Y bastante atlético Pero no tira bien De tres puntos Necesita la pelota En sus manos Reitero O sea Es un jugador Que no funciona Con Lebron al lado Jugador que necesita La pelota en sus manos Y jugador que no tira Bien de tres puntos Con Lebron al lado No sirve Es una obviedad Es una tontería Los equipos siguen cayendo En este mismo error Pues Lebron Se ha caído en este mismo error Mil veces Mil veces Con Westbrook de hecho Lebron cayó en el error O sea Al lado de Lebron No podés poner gente Que no tire Y no podés poner gente Que necesita la pelota En sus manos Para producir Porque la pelota Cuando está Lebron La tiene que tener Lebron No queda otra Parece una tontería Y seguro que la mayoría Estamos de acuerdo Pero hay gente Y sigue digamos Pensando en poner Un base al lado De Lebron O algo así Horton Tucker Se ha convertido En una especie De base Últimamente Al estar tirando Tan mal de tres puntos No le queda otra opción Que bueno Intentar encargar hacia el aro Una pintura Que para Leikers Está muy congestionada Horton Tucker La verdad que no encaja En Leikers No encaja Para mi gusto Y esos 10 millones De salario Que tiene Horton Tucker Si te pueden dar Un par de jugadores Que te puedan dar Algún salto de calidad Digamos Que te puedan dar Alguna que otra cosita más O un jugador nomás Que te den Que quizás Que esté un poco más barato Y que puedas ahorrar Un dinero Lo que sea Y tener una Una excepción de traspaso No sé Alguna cosa así Yo a Horton Tucker Sinceramente lo traspasaría Y creo también Y esto seguramente Muchos no van a estar De acuerdo conmigo Para mi a Horton Tucker Los fanáticos de Leikers Y los Leikers mismos Lo han sobrevalorado mucho Es un buen jugador Horton Tucker Es un correctísimo jugador Está claro Pero no tanto Como para ser intransferible Como Leikers Lo pusieron en un momento Que prácticamente Podrían no haber tenido Al O'Reilly La temporada pasada Y decidieron dejarlo pasar Esa opción Esa oferta O otras ofertas Que tenía Leikers Y de ninguna manera Vamos a dar a Horton Tucker No hay chance No, es un poco exagerado Me parece Es bueno Horton Tucker Está bien Pero si tenés opción De mejorar un poco El plantel De cara a lo que se viene No podés No traspasar a Horton Tucker Que todavía no ha demostrado Nada más allá De algún puñado De buenos partidos Pero poquito más Es mi opinión Al respecto Respecto a Horton Tucker Yo para mejorar el equipo Sinceramente Si que lo traspasaría Si que lo traspasaría Wayne Gabriel La verdad es que Gabriel Es un caso medio parecido Al de Stanley Johnson Un jugador Muy limitado Muy limitado La verdad Pero que deja Absolutamente todo Deja absolutamente todo Yo sinceramente Creo que me lo quedaría También por un mínimo O por Incluso ni siquiera Por un mínimo Por un contrato No garantizado De esos que se garantizan En enero Lo probaría Los próximos 3 meses Y a ver que pasa Pero yo me lo quedaría Porque realmente Leikers Con lo poquito Que puede llegar a ser De cara a la próxima temporada El hecho de tener jugadores Que por lo menos Le pongan un poquito De ganas Le pongan un poquito De entusiasmo Un poco de agallas A la situación La verdad es que No estaría nada Pero que nada mal Y creo que Wayne en Gabriel Dentro de lo limitado Que es Deja todo En cada pelota Deja todo Se tira de cabeza A cada pelota Como si fuera la última Cada rebote Es la vida Para él La verdad es que Jugadores así No es tan mal Tenerlos por allí En la vuelta Reitero También caso similar Al de otros Que hemos comentado antes Para que sea el jugador 11, 12, 13 De la rotación No para que sea el sexto hombre No para que sea titular Pero para que esté por allí Atrás en la rotación La verdad es que Wayne en Gabriel A mí lo que vi de él Me gustó Me parece que Me convenció Digamos A puro sacrificio La verdad es que Creo que se merece Por lo menos Quedarse algunos meses más Como para ver Para que está Y si puede usarlo Un poquito mejor Por allí en la vuelta Austin Rips Austin Rips Es un sí absoluto También Es un sí absoluto Austin Rips Obviamente se tiene que Quedar en el equipo No hay otra No hay alternativa 7,3 puntos 1,8 asistencias Tirando más o menos La verdad Tiró un 46% de campo Que no está mal del todo Para un base escolta Como él Si tiró bastante mal Desde el triple El 31,7% nada más Pero fue importantísimo La verdad es que Para ser un jugador Que no fue drafteado Que tiene apenas 24 años Y que tiene un lindo futuro Pareciera La verdad es que yo me lo quedaría Para mí Austin Rips Debe ser de los que estamos Más de acuerdo todos En que se tiene que quedar Muy bueno defensivamente Mucha entrega Mucho sacrificio también La verdad es que Ese trío de jóvenes De Stanley Johnson Wayne Gabler Y Austin Rips Durante el final de temporada Fueron de lo que más A los fanáticos de Lakers Nos contentaron Y nos hicieron sentir Entre comillas Orgulloso Pues Tienen muchas limitaciones Está claro Está clarísimo Que ninguno de ellos Va a ser Michael Jordan Está clarísimo Pero por lo menos Dentro de una temporada Tan apática Como fue la temporada pasada Que alguien le ponga Un poquito de ganas Un poco de voluntad Por lo menos La verdad es que Al menos Nos dejó un poquito Más contentos Que algunos otros jugadores Que ni siquiera eso Caso Bueno De Baysmore De Carmelo De Ellington Etcétera Etcétera Por lo menos Estos chicos Estos jóvenes Sin mucha experiencia Sin mucho Sin mucha trajina En la NBA Han dejado todo Y eso para mi gusto Se merece Dentro de lo que ha sido El contexto de Lakers Seguir por lo menos Un año más Dicho esto Austin Rips Tampoco tendría que tener La importancia Que ha tenido este año Un Lakers A ver Con todo el respeto A Austin Rips Que yo se los he dicho También a lo largo de la temporada Si Austin Rips Es titular en tu equipo Austin Rips juega 30 minutos por partido En tu equipo Y la verdad es que Tu equipo no está Para grandes cosas Lamento mencionarlo Pero Austin Rips No fue drafteado Y la verdad es que Ha hecho un gran trabajo Lakers A la hora de Ver jóvenes Que no fueron drafteados Y que podrían dar Un salto de calidad Está claro Se lo digo El salto de calidad Austin Rips Estuvo muy bien Pero por algo No fue drafteado También Austin Rips Tampoco es que Vas a encontrar en él El jugador soñado Inalcanzable Austin Rips Para mi es un muy buen Suplente Les decía anteriormente Que para mi Wayne Ellington Podría ser jugador 12-13 de la rotación Que Stanley Johnson Podría ser jugador 9-10 de la rotación Para mi Austin Rips Puede ser un correcto Jugador 7-8 de la rotación 8 probablemente No estaría mal No estaría mal Realmente que Austin Rips Sea el jugador Número 7-8 de la rotación Eso sí que compro Lo que no compro claramente Es que claro Austin Rips juegue Como jugó a lo largo De la temporada Tantos partidos de titular 19 partidos de titular Jugó Promedió 23 minutos por partido Que realmente el promedio Queda Más por debajo De lo que jugó al final Porque los primeros partidos No jugaba tantos minutos Entonces bueno Eso repercute en el promedio Pero ha tenido minutos realmente En los que Austin Rips Ha jugado muchísimo Ha jugado demasiado La verdad Y claro Ahí sí que puede llegar Para ser un problema Pero Austin Rips Digamos como suplente Que te pueda dar 20 minutos Regulares por partido No me parece mal Del todo La verdad Que me parecería Bastante Bastante acertado Y nos quedamos Con el último Kendrick Nahn ¿Qué hacemos con Kendrick Nahn? Kendrick Nahn no jugó Esta temporada pasada Es muy raro Es muy extraño Sinceramente Tengo una lesión Que la verdad En general No da como para tanto Casi nunca O sea un jugador Se pierde toda la temporada Por las lesiones Que tuvo Kendrick Nahn Es medio insólito Sinceramente ¿Y qué hacer con Kendrick Nahn? Seguramente es el que Me genera más duda La verdad Porque no sé Si confío en él Es un correcto jugador Kendrick Nahn La verdad que no es Un mal jugador para nada Hay que decir también Que si Miami lo dejó ir También por algo fue Tampoco esperen Que Kendrick Nahn Como esperaban muchos Fanáticos de Lakers A lo largo de la temporada De Kendrick Nahn Venga a hacer el salto De calidad definitivo No O sea por algo Reitero Por algo Miami lo dejó ir Miami es un buen equipo Además Tiene muy buen ojo Miami para elegir jugadores Y si Miami eligieron A Gary Vincent O eligieron a Max Struz O eligieron a otros jugadores Por encima de él Por algo es Por falta de dinero No fue Eso se los aseguro No fue Fue por otras cuestiones Entonces A partir de esto La verdad es que Me genera alguna duda Yo Tantearía el mercado A ver que puedo recibir El problema es que claro Después de un año entero Sin jugar Seguro que no te van a dar nada Por Kendrick Nahn Por esta razón Sobre todo es que Me lo quedaría Si fuera un Kendrick Nahn Que bueno Hubiera jugado un poco más Hubiera estado más Más a la orden Digamos Que se yo Podría Podría haber sido más Interesante la cuestionar A la hora de que te den Algo mejor En un eventual traspaso Pero la verdad es que No fue de esta manera No fue así Entonces a partir de esto Sinceramente No creo que te den mucho Por Kendrick Nahn Y es preferible quedárselo Y ver que pasa En todo caso Ya vas a tener tiempo En febrero Pongamos por caso En la fecha límite de traspaso Que seguramente será el 10 de febrero Más o menos Como suele ser habitual 9, 10, 11 por ahí Y en esa fecha Sinan No respondió De la manera que tú preveías Ahí sí traspasarlo Pero ahora La verdad Salvo que Reitero Que lo que te den a cambio Sea muy bueno O que realmente veas Un cierto valor O que te den un par de jugadores No sé Pero me parece poco probable O que metas a Kendrick Nahn Junto Con Horton Tucker Y te traigas No sé A un Miles Turner Pongamos por caso Que Tenés que hacer eso Para que el salario te dé Algo así Digamos Bueno Ahí sí que lo podría llegar a ver Bastante correcto Por Miles Turner O por alguien De ese nivel Alguien que te pueda llegar a cambiar Ahí sí la ecuación Kendrick Nahn es un correcto jugador Es un jugador que bueno Es un anotador bastante bueno Kendrick Nahn tiene un problema también Y es el problema Que necesita la pelota un poco en sus manos Kendrick Nahn como titular La verdad Mucho no me gusta tampoco Como sexto hombre Podría llegar a ser El problema es que tampoco sé Si Kendrick Nahn Junto con Malik Mon Juntos desde el banco Pudieran llegar a hacer algo Tampoco me gusta mucho esa dupla Porque es una dupla que no defiende El motivo principal Por el que Spolstra deja ir A Kendrick Nahn Dicho en palabras Del propio Spolstra Nadie No me No porque alguno Siempre me ha comentado por allí Que no no sé qué Lo dijo Spolstra O sea A Kendrick Nahn lo dejan ir de Miami Porque no defendía Y Kendrick Nahn en los últimos playoffs No jugó en Miami Porque no defendía Básicamente Entonces a partir de eso No sé yo si es el jugador Prototipo Juego que más me gusta Para estos Lakers Siempre y cuando se quede Malik Monk Si no se queda Malik Monk Ahí sí La verdad que Kendrick Nahn Me parecería un jugador Interesantísimo Para estos Lakers Me parecería un jugador Que desde el banco Te puede dar una Ser un jugador revulsivo Digamos que te puede dar Un saltito de calidad Por allí Pero tiene que estar sano Tiene que estar sano Antes que nada Así que veremos Qué pasa con el de ahora en más Y esto ha sido todo Se nos han acabado Los jugadores Unos cuantos Creo que habría que quedárselos Otros creo que habría que dejarlos ir Y otros creo que habría que traspasar No sé ustedes qué piensan Déjenmelo ustedes por allí En los comentarios Yo les voy a dejar el listado De jugadores por allí En el comentario fijado Para que ustedes lo puedan copiar Y pegar Y me ponen ahí al lado Qué piensan ustedes De la situación A quién se quedan Y quién se tendría que ir En cada uno De los respectivos casos Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Obviamente Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchísimas gracias A todos ustedes Obviamente también Por el hecho de haber llegado Hasta aquí Y por supuesto Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!